bueno al fin tengo todo listo para poner las llantas tengo la btb hecha en el auto ya la pasé con el tema ese del escape que tenía y ahora voy a ponerle estas al auto no se las quería poner antes de la bt por si se me complicaba no me la querían dejar pasar como ven o como pueden escuchar está lloviendo bastante así que espero que se escuche bien el vídeo igual y bueno le voy a mostrar cómo la pongo y cómo va a quedar el auto después acá tiene una última vista del auto con las llantas originales rodado 14 de chapa y bueno vamos a ponerse las la Kongu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como podrán ver, está todo terminado, esa era la última Pueden ver que le hace falta mucha plancha Puedo meter todo mi puño entre el guardadarro y la cubierta Así que, próximamente, espirales para bajarlo Pero, aparte de eso, es perfecto No sobresale ni un cachito, es tipo, sigue la línea casi Oh, esto bajito No voy a tener ningún problema Dos, tres centímetros más Y estoy re hecho Así que... Bueno, si les gustó Si les gusta este proyecto, si les gusta este idea No se olviden de darle like al video Dejen un comentario que les parece Mi idea de cómo hice las llantas y cómo quedaron Y suscríbanse Así que, bueno Gracias